De una. Ok, wow. ¿Cuánto quiere usted? Entre el sol y la luna está tu corazón, cariño mío. Volando, volando en el cielo dibujas tu nombre, tu nombre y el mío. Todo parece un sueño cuando estoy contigo, cariño mío. Me haces tomar conciencia que amo y vivo, amo y vivo. Este es un amor eterno, este es un amor sagrado. Para toda la vida te quiero, para toda la vida, para toda la vida, para toda la vida. ¡Bravo, Marce! ¡Mesa! Marce. Excelente. Acá me están pidiendo ya más, más, más. Dale. Y yo me muero también. Sabés que hay una que no sé si me la pasaste para hacer, pero a mí me encanta que es Tormento de Amor. Tenés ganas de hacerlo un poquito... Sí. Me fascina esa canción. Es que sos romántico. Sí, ¿a quién se la escribiste esta? El hombre más amado. Ay, qué linda que es. Dale, vamos, vamos. Para el hombre más amado, que es un misterio, ¿eh? No. ¿Quién es? Mi marido, con el que hago todo. Ah, sí, sí, sí. Una familia hermosa tenés. Sí, gracias. Y unos gestos de amor de parte de ustedes para armar una familia hermosa. Muchas gracias. De verdad, de verdad. Le dedico a mi marido esta canción. Bueno, va para él entonces. Ay, Dios. El hombre más amado de la tierra, al que espero desde el siglo anterior. Tiene los ojitos color miel y una fragancia tibia, muy tibia en su piel. Si alguien sabe de él, que me lo diga, estoy atormentada por su amor. Tiene la mirada, tanta calidez, que jamás lo pude olvidar. No puedo olvidar. Tormento de amor, pasión de mujer, el cielo es testigo de mi padecer. Tormento de amor, quisiera vivir envuelta en sus brazos y hacerlo feliz. Y hacerte feliz. ¿Cómo se conocieron, Marce? Con la música, haciendo música. Claro, porque él después produjo tu material, ¿o no? Claro. Pero le costó arrancar, ¿puede ser? No, le costó darme bola, digamos, porque yo ya había compuesto un montón de canciones. Entonces yo le decía, yo ya había trabajado con él como productor y en una banda, qué sé yo. Y yo era el único productor que conocía. Entonces dije, mirá, yo compuse canciones, necesito que alguien me diga algo sobre lo que escribí. Sí, pero ahora tengo que hacer esto. Bueno, dale, estoy haciendo justo un disco. Bueno, dale, espero. Y entonces al tiempo, mirá, yo necesito a ver si me podés dar una opinión sobre las cosas que hice. Claro, si no te jodas. Sí, pero ahora estoy haciendo otra cosa de otro disco, de otro artista. Y así esperé un tiempo hasta que me dio bola y me llamó y me dijo, mirá, me encanta, te propongo hacer tres temas. Eligió los tres temas, que uno fue Manantial, que fue el que le dio el título al primer disco. Al primer disco, claro. Otro fue, espérate, Tanto Amor, que pertenece al primer disco también. Y otro fue Mi Reino Pobre, que es una cumbia también, que fue al tercer disco. Y así hicimos un demo, justo como él había grabado con una banda alucinante, llamó a esos chicos, que después terminaron siendo parte de mi banda. Y bueno, ahí se inició toda una historia que fue... En un ratito quiero seguir profundizando en esta historia de amor. Pero si me tirás un La Fuerza de la Engaña, yo te lo voy a agradecer. Ah, vas de una también. Estás yendo a la... Al bolso. Después vamos a hacer las versiones de tu disco nuevo, que son hermosas de verdad también. Manantial es divina también. No es a pedido esto. Ay, sí, es que estoy fascinada. Sí, no quiero tanto, Manantial. Ahora lo podemos hacer. Vamos con La Fuerza de la Engaña, hitazo. Yo no sé, no sé cómo dejaste morir, morir esta pasión. Ay, ay, ay. No pudo más la fuerza del engaño, y así, así todo acabó. Y vamos. Ahí va. Y vamos. Qué es eso de andar dejando corazones rotos. Ahí va. Ay, mi vida, qué cosa de loco. ¡Yuy! Qué es eso de andar dejando corazones rotos. Ay, mi vida, qué cosa de loco. Y el final, mirás, es... Ay, mi vida, qué es eso de andar. ¿Qué es eso de andar dejando tanto culo ruto? Es decir, la de cancha, claro. ¿Cuál leotra te hicieron de cancha? Una y otra vez, el sol, eso. Vamos la calle, hoy te vine a mover todo de la cabeza. Mirá, genial, Moreno. Mirá, Marcela Moreno. Escucha, me piden más canción, yo tengo muchas ganas de... ¿Ponernos de acuerdo? No podrás, hagamos el último. Dale, dale, dale. ¿Vos qué sabés? ¿Qué tenés ahí? Hay un manantial de agua fresca. Para, para, para. Eso es el re. Hay un manantial de agua fresca que cambiará mi vida. Hay un manantial de agua fresca que alimenta el alma mía. Hay un manantial de agua fresca que curará la herida. Hay un manantial de agua fresca que me dará muy lindos días. Y ahora te escribí o... Escuchame. Es casi imposible. El re menor ese, ¿lo tenés? ¿Título cuál es? Ponernos de acuerdo. Sí, claro, pero claro que sí. Es fácil. Re menor. Es casi imposible. Echarme al olvido es por un motivo, pues te necesito. El día que pueda tomar más coraje, te llamo a tu casa para compensarte. Pa' va. Y... Dame alguna razón. Yo te daré la mía. Para ponernos de acuerdo y empezar una nueva vida. Dame alguna ilusión. Yo te daré mis sueños. Para ponernos de acuerdo y disfrutar de los buenos tiempos. Me encanta.